Quizás viene con una carga, quizás viene con dolor, yo no sé, pero solo dile a papá que está ahí papito. Solo dile a papá, Señor, te necesito, solo dile a papá, Señor, te necesito en mi vida. Te necesito en mi matrimonio, eres el centro de mi vida, el centro de mi matrimonio, eres el centro de mi trabajo, de mi negocio, dile a papá. Quizás has fracasado con tu negocio, quizás el enemigo se ha levantado a robar la bendición que tú tienes que Dios te ha dado. Pero no te rindes, papá Dios está aquí, papá Dios te quiere bendecir más, solo adórale, 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 adórale más. Adórale, 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 adórale más. Llánate de su presencia, llánate. Él te quiere tocar, Él te quiere llenar, Él te quiere sanar, Él te quiere bendecir, Él te quiere restaurar. Música 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 Y si yo no digo, digo, no Será Obras Este oro Esta sobra Esta sobra Obras Este oro Este oro Esta sobra Este oro Alguien puede decir a mí Alguien puede decir Que hizo mí Amor 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 Señor, me llores, me llores, me llores, me llores ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venidia, sí, vamos a ganar el sol, en las luchas que resuelvan! Yo te enseñé, yo te enseñé ¡Venidia tu poder, venidia tu poder! Y a la mierda, a la fuerza ¡Venidia tu poder, venidia tu poder! No quiero más poder, no quiero más, venidas esta noche a pasar, no quiero más, venidas tu poder, venidas tu poder, venidas tu poder. No quiero más poder, no quiero más poder, no quiero más poder, no quiero más poder, venidas tu poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Felicidades! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!